Miren, lo curioso de este, el aeropuerto acá, Jorge Chávez, bueno, estoy en la zona de embarque de vuelos nacionales, bueno, ahí su cacho de basura tengo, ¿no? Pero lo paja de esto es que, miren, hay todavía estos, este, y funciona. O sea, puedes poner tu monedita acá y llamar a un celular o un número fijo, si tienes el número, ¿no? Imagino que será un sol. Pero creo que nadie, casi nadie las usa, este, estos, estos, este, teléfonos fijos de Movistar. Pero, qué loco, teléfono público, miren, usen moneda, dicen, moneda de 5 soles, de un sol, de 20, de 10, qué loco. Pero nadie lo usa ya, todo el mundo tiene celular, ¿verdad? Bueno, ahí está el baño, caballeros y mujeres, de toda la zona. Pero esto, qué loco.